¡Hola chicos, Ingerier! Bienvenidos a una nueva serie para el canal. Estamos en Road 96. Un juego narrativo, ¿vale? De esos que son ambientales, en los que se desarrolla una trama, evolucionan los personajes, tú las acompañas en su historia y tomas decisiones, ¿vale? Cuando hay, pues eso, diálogos, cuando tienes que decidir un camino, una ruta. Y es más que nada un juego chill, de relax, ¿vale? En el que tenemos que disfrutar la historia de principio a fin, acompañar al personaje principal, los personajes principales. Y poco más, se supone que hacemos una ruta, la ruta 96, ¿vale? Y en ella pues van ocurriendo cosas, evolucionando nuestros personajes, etcétera, etcétera. Creo que os puede gustar, creo que me puede gustar. Es un juego que tiene una duración de unas 7-8 horas, por lo cual intentaré traer el juego entero, porque últimamente he traído muchos vídeos. Está la música muy alta, ahora lo bajo. He traído muchos vídeos de primeras impresiones, de juegos que posiblemente pudieran ser serie y nunca los acabo, o nunca los continúo. Así que yo creo que este sí merece la pena, ¿vale? Porque llevo tiempo sin abrir una serie y terminarla, tío. Además es un juego muy bonito, la verdad. Merece, merece mucho la pena y creo que os va a encantar, ¿vale? Eh, sonido. Vamos a bajar un poquito la música y el volumen en general. La música, que tampoco desaparezca la música, ¿sabes? Eh, creo que sí está bien, ¿no? Ok, tenemos todo bloqueado. Inteligencia, eres inteligente, puedes convencer a la gente para que haga cosas. Lo has aprendido de la manera difícil, la de Jarod. Nueva partida, ajustes, desbloquea la habilidad Omen. Instala y lanza el Omen Gaming Hub para desbloquear una habilidad especial. Vale, vale. Es un software. Vale, me imagino que es un pequeño diálogo, un pequeño cuestionario al principio para determinar cómo es tu personalidad y de ahí, supongo que desarrollar ciertas partes del juego, ¿no? Vais a tener que leer. El juego está en inglés, titulado en español, ¿vale? Yo no voy a leer. Lo vais a leer conmigo, en la mente. Cuando viajo, suelo hacerlo en solitario, con amigos o con familia. Me gusta... A ver, solo... He viajado mucho tiempo solo, pero no me gusta viajar solo. Con amigos he tenido muy pocas ocasiones de viajar. He viajado más con mi pareja, por ejemplo. Más que con mi familia he viajado con mi pareja, así que voy a marcar amigos como pareja. Me gusta mucho con amigos, me encanta, ¿vale? He hecho en mi vida dos viajes o tres con amigos y han sido maravillosos, han sido increíbles. Con mi pareja también. Con mi familia no he ido casi a ningún lado. Voy a poner amigos, ¿eh? No, yo soy muy organizado. No puedo... Yo en un viaje no puedo ser espontáneo, me agobio, tío. Me da miedo ser espontáneo en un viaje. Quería si no estuvieras de acuerdo con el gobierno de tu país. Revelarme todo lo que pueda, votar por los cambios, pensar en vivir en el extranjero. Revelarme todo lo que pueda, no. No soy una persona reivindicativa, la verdad. Soy reivindicativo de sofá. No soy de salir a quemar contenedores ni a ondear pancartas. No lo soy. Lo reconozco. Votar por los cambios, sí, voto por cambios. Evidentemente creo en la democracia. Y creo todavía en que en todo este sistema corrupto hay un ápice de esperanza. De que la gente pueda cambiar las cosas a través del voto, pero bueno. Pensar en vivir en el extranjero. Nunca me he ido de ningún lado. Lo he pensado, ¿vale? He pensado en irme de España por ciertas cosas que ocurren en este país, ciertos cambios, ciertas cosas que no me gustan. Pero no creo que lo hagan jamás. Me gusta mucho vivir aquí. Votar. Cuando ves una película, ¿lo haces para reírte? No. ¿Sentir algo? No. ¿Aprender y descubrir? Sí. ¿Escapar de la realidad? No. ¿Experimentar miedo? No. ¿Resolver un misterio? No. ¿Aprender y descubrir? Pero también lo hago para reírme. No. No me gustan las películas de comedia. O sea, no me gusta ver una película para reírme. Mi fin no es ver una película para reírme. Mi fin para ver una película es descubrir, sorprenderme, admirar, ¿sabes? Sentir que sí que he aprendido algo de ella, ¿no? Que ese trocito de cultura que se me ha metido aquí valga para algo, tío. Sentir algo, supongo, ¿no? De hecho, hay películas que me congojan así el pecho. Eso, es que a veces veo películas que me destruyen el corazón, como la lista de Schindler, y lo veo precisamente por eso, ¿vale? Porque son películas maravillosas, que tienen un mensaje muy profundo y muy marcado, tío, y muy duro. Y me gusta sentirlo, ¿sabes? Me gusta sentir esos mensajes y me gusta destruirme por dentro. Me hace sentir más humano. Dormir, comer y beber ayudan a recuperar fuerzas. Yo estoy aquí en nuestra nación, bajo la montaña Nacional, el sitio del ataque terrorista de la brigada de terroristas en 1986. Si no recuerdas, cientos murieron ese día, cuando una brigada de la brigada, llevando explosivos a la montaña, provocando su peak para colapsar. En dos meses, en el mismo día como la elección de la nación, en el mismo lugar donde estoy standing, la 10-year-old conmemoración honor a la víctima, que se va a estar en paz. ¡Dámonos todo tu maldito dinero, tío! ¡Sí, todo tu maldito dinero! Robbería y robbería, todo claro que me he respondido a mí. Unidad 2 aquí, en mi camino, en mi camino. Es el hombre que construyó la pared de la barra detrás de mí. Vale, nos están presentando los personajes seguros. Detectando nuestra nación. Ha hecho así, ¿no? El gesto de dispararle. Road 96. Puedes llamar a cada número que encuentres. Puede que así descubras secretos. 1.964 kilómetros hasta la frontera. Empezamos en un punto y el objetivo es llegar a la última, ¿no? Al final. Me imagino que en todo ese trayecto iremos descubriendo personajes, historias, iremos evolucionando como personajes nosotros también, supongo. 12 de junio del 96. ¿Ruta 96 por el año o porque es la ruta 96? Infinity. ¿Esa es la policía de antes? ¿Se le ha jodido el coche? Sí. Oficial de patrulla. Bueno, igual le falta sensibilidad a esto, ¿eh? Un momento. Eh... ¿Puedo aumentar la sensibilidad? Tamaño, tamaño, sonido, controles. Vale, sensibilidad a cámara. 200. Creo que está bien. Procesa límite a 800. No puedo entrar en la carretera, ¿eh? No me deja. Pero puedo ir por ahí. Con clic derecho hago zoom. Presidente. Por un cambio. Senador Flores. Speed limit. Más pegatinas, ¿no? De política. Qué asco la política, coño. A ver, arriba a la izquierda está mi vida y tengo dinero también. ¿Hay inventario o algo así? No tengo ni idea. Buenas tardes. ¿Cómo he llegado yo aquí? ¡Has conocido a Fanny! ¿Está todo bien? Ese es el efecto de tu karma. Pero hermano, ¿cómo vas a decirle eso si no la conoces de nada? Se le da un paseo. A ver ya en el coche. Te puedo ayudar tratando de cruzar. Voy a ser honesto 100%. ¿Cómo? No entiendo. ¿Y yo cómo sé que eso es ilegal? ¿Cuál es el encontrado? A Crazy Chase. ¿Estás copiando? Fanny a Central. ¿Estás copiando? A ver... Happy Mother's Day. ¿Es su hijo? Pero será su hijo adoptado, ¿no? Porque es blanco. Ella es negra. Sí, que la genética. Te puede salir un hijo blanco, los cromosomas, no sé qué. Yo qué sé. Pero bueno, ya me entendéis. Y aquí... ¡Ah! ¡Qué borde! ¡Déjame que te ayude, tonta! ¿Qué ha pasado? ¿Me he caído? Ah, no. Se ha caído el... ¿Puedo ayudarte con eso? Quería darle... Estás teniendo mal de... ¿Qué vas a hacer? Pegarme un tiro. Vale, déjame salir. Digamos que soy experto en neumáticos. Mi madre me hacía un truco. ¿Podríamos llamar a una grúa? Mi madre me hacía un truco. Quitar neumáticos. ¿Qué eres? ¿Un tiro de ruedas? ¿Un tiro de ruedas? Toma el por culo. ¿Y ahora qué? Usar rueda de repuesto. Vale, rueda de repuesto. ¿Vosotros sabéis cambiar una rueda? Yo no. Vale, la bomba. Bombear. Ya estaría, ¿no? No puedo... No puedo sobrecargarla. Tapón. Espérate. En verde. Ahora. ¿Qué le pasa al ambiente? Está ahí, va hacia el atraco. Pero no es mejor que os metáis en el coche. Vais a estar más seguros que aquí. ¿Qué opinas de las elecciones? ¿Tení más a compartirlos? Respeto tu curiosidad. ¿Te cae bien la senadora Flores? El atraco tendrá un efecto. Un momento, chicos. Que no escucho casi nada, ¿eh? Lo he bajado mucho. Ah, perdón. 80. Un mal día, ¿eh? ¿Algún problema? Sí. Sí. ¿Quieres hablar de ello? Puede que te ayude solo porque soy un adolescente, ¿no? ¿Y eso? Hijo optado. Os lo dije. Se ha escapado. Lo siento mucho por preguntar por qué. Vale, su hijo es homosexual, seguro. Es la típica historia, ¿no? En el que su hijo está confundido. Y ella sabe lo que es su hijo. Sabe que su hijo, pues, es gay. Pasa mucho. Es una historia muy real, ¿eh? No me estoy inventando nada. Y al contárselo, su hijo no lo entiende. ¿Cuál es el secreto? Ah, vale. No, me he calentado. Me he calentado. Pero puede pasar, coño, también, ¿no? Que tú sepas que tu hijo es eso. Y al decírselo, pues, lo confundas. O sea, tiene que descubrirlo el solo, supongo. ¿Quiénes eran? Gente peligrosa. Gente peligrosa. Siento que se lo tomaba tan mal. ¿La brigada? ¿Quién es esa gente? La brigada. La brigada. ¿Quién es esa gente? ¿Puedo preguntarte cómo lo adoptaste? ¿Sabes sobre el ataque en 86, ¿verdad? Sí. Estabas ahí aquel día. ¿De verdad que la brigada hizo aquello? ¿Alguno se alegra en el ataque? Sí. Estaba trabajando en seguridad. Hacía para proteger a Tyraq en la cérdida de abierta. Es lo que nos enseñaron al principio. Del ataque terrorista. ¿Qué ocurrió? Todo estaba bien hasta que... No lo hubiera. Ni siquiera vi el auto antes de que se caiga en la montaña. Solo un flash. La próxima cosa que sabía... Las rocas se caían en la cérdida. Fue... ¡Fuera! Qué fuerte, ¿no? Imagínate ver eso. Que las personas se caigan... Peñascos de roca encima. Qué fuerte. Suena aterrador. No tienes ni idea. Los gritos. Todo fue tan... terrible. A algún punto... Yo... Yo me quedé abajo y... Ahí fue mi sol. Silencio. Cubrado en la cérdida. Me mirando. Quizás no debería haber. Pero... Yo... Yo lo cogí y lo trajo a casa. Solo tenía que asegurarse de que iba a ser seguro. Yo tenía que. ¿Qué pasó entonces? Yo he mirado en los libros por meses después. Seguí los reportes de los niños perdidos todos los días. No había nada. No es inusual para las brigadas que se caer con la familia. ¿Dónde crees que están sus padres? ¿Piensas que sus padres están muertos? Lo siento mucho. Yo lo siento. ¿Qué otra explicación hay ahí? No, no mereces eso. No mentió a su niño. Le he dicho la verdad. ¿Intentabas protegerle? ¿Por qué no se lo dijiste antes? No le reproches. Pelusilla me ha llamado. Yo lo siento. Somos amiguis. Centro de unidad 2. ¿Copias? ¿Copias? Debería conseguirlo. Solo promete algo. Seguí y salte a casa. ¿De acuerdo? Tus padres te perdonan. ¿Cómo cambia la historia, no? De repente. En dos minutos. Hacer autostop. Puedo ir caminando. Puedo hacer autostop, ¿no? Please. Más tarde. ¿Han tocado el timbre? Segundo. Perdonad. Disculpad. Sí, llamaron a la puerta. ¿No ha llegado nadie? ¿O me lo he perdido? Siete dólares para un bus. Irse y seguir caminando. No me queda otra, ¿no? Perdón, 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 perdón. ¿Te acabas de hacer 40 kilómetros caminando? Al inspeccionar un objeto, mira los distintos ángulos. Puede que así descubras secretos. Mira, hemos conocido a Fanny al 16%. Son siete personajes, ¿no? Ocho contándome a mí. Hostia, como me ha bajado la energía. Smells like teen spirit. ¿What? ¿Esa no es la canción de Nirvana? ¿Lo he usado de título de capítulo? Go vote. Voy a votar. The Night Skies Campground. Este juego... ¿Me atravieso en la carretera? No puedo. Este juego es muy bonito, ¿eh? Este juego es muy bonito. Garabatear a Tyrak. O garabatear a la señalada Flores. Se supone que Flores es mi candidata favorita, ¿no? Adolescentes perdidos. Perdón. Si tiene información, llame al 555-555 inmediatamente. Recompensa mil dólares. Llame al 96, ¿eh? Si tiene información referente a transmisor de radio de la brigada. Voy a ganar a batir al tonto este. Presidente Tyrak. Mantén Petria a salvo. Vota al presidente Tyrak. Lecciones presidenciales del 96. Vota por el cambio. Vota por el senador Flores. Buenas tardes. ¿Puedo ayudarte? ¿Puedo votar, verdad? Por supuesto. Oh, ok. Bien. Sabes, es otra razón por la que Tyrak envía a ti. ¿Tienes? ¿Dónde? Así que tu voto no puede ser escuchado. ¿Te los envía a dónde? Spread el amor, chico. Lo que pasa alrededor, viene alrededor. Luego lo has bloqueado, amante de los gatos. Me gusta porque los diálogos son cortos, son concisos. Van al grano. Me gusta, tío. No estás media hora hablando con una persona. Que es lo que más me choca en los juegos narrativos. ¿Sabes? Conoces a alguien y estás 40 minutos con esta persona. Porque primero, el diálogo es larguísimo. Te cuenta toda su vida. Qué buena música. Buenas. La música es Dios, ¿eh? La música es Dios. No sé si tiene copyright. Si tiene copyright me da igual. Perdona. ¿Tienes cambio? ¿Tienes comida? Fracaso. ¿Tienes una de ellas, ¿eh? Sorry, chico. No tengo nada. La música es muy buena, ¿eh? Recepción. Sin duda. No hay. No hay que ver a los policiales. Un hombre se fue arrestado aquí dos días hace y nunca vinieron. Los policiales no van a mostrar por esto. No tengo tiempo para esto. Solo admitiste que lo robaste de mí y... No lo hice. No lo hice. Has conocido a Zoe. Me han dado un logro. Colegas de ruta. Zoe. Qué linda. Va todo bien. Todo bien. No lo hice. Ella se rompió en mi oficio y se lo robó de mí. Ella no lo ha hecho. Como lo sé. ¿Tienes que eres? ¿Esa atorna? No, no tengo proof. Ella se rompió mi cámara de seguridad. Ella es una maestría criminal. Déjala en paz. ¿Tu opusación no se sostiene? ¿Mente criminal magistral? Déjala en paz. ¡Tienes, niños! No necesito el hambre. ¡Voy de aquí! No tienes que hacerlo, ¿sabes? Estaba manejándolo. Ya, se notaba. Ese tipo era raro. No lo parecía. Bueno, eso era, ¿vale? En cualquier momento. Bienvenidos a la campground de Nightsky's Campground. Si te gusta traileres malos, este lugar es lo mejor. Me encantan. Tómalo es. ¿Por qué estás ahí arriba? Bueno. ¿Cómo alquilo una autocaravana? ¿Dónde puedo dormir gratis? ¿Qué? ¿Car el bailón? Vale, bueno. ¿Nos vemos? No te coman ahí fuera, ¿vale? ¿Puedo hablar con el tipo? ¿Con el que se ha ido? Barrita de cereales, refresco, agua. No tengo dinero de nada, ¿eh? ¿Qué radio? ¿Puedo hablar con este tipo? ¿Qué? 50 pavos. No puedo. No puedo. Vale, está la chica de antes Ah, mira Algún consejo para el viaje No tengo dinero para comprarte nada, crack No es falta, eh Es porque lo estoy Gracias Eso está buscando llevar al bailón Vengo a estar a la área En la matina, el partizano ¿Ojo? Garabatear, que no quiero garabatear a la señora Hackear 4598 Mira que me lo marco Papá bebé ¿Papá bebé? Papá bebé Reproducir A Crazy Chase No Escuchar a la banda sonora Qué chulada Qué chulada Te lleva a Steam Eh, ¿cómo salgo? Vale Voy a batear Ya verás que al final este tío no es tan malo y la otra no es tan buena ¿Sabes? Aquí hay un tipo Hola Tomar comida podrida ¿Tienes algo de dinero? ¿Dicho o no? Oh, bueno Espero que llegas a la frontera Y todo eso Bueno Me ha subido uno, tío Ay, que sí Lo de la radio Tengo que luchar contra el hambre En este juego Eh A ver No viene nadie Dormir en cartón Anda, mira Apagar la tele Toma Pa' mi lado Perdona, ¿tienes dinero? ¿Sabes a dónde puedo dormir? Hay algún carbón ahí Pero tengo que asegurarte Que soy un churro Tienes libre de joiner si puedes juzgar ¿De dónde puedo dormir gratis? A ver No puede bailar conmigo Estoy en otro nivel Pero no te pones No puede dormir gratis No puede dormir gratis No puede dormir gratis Pero él es un churro Churro ¿Cómo el tiro de tu caravana? ¿Qué? No puedo escucharte sobre la música No necesitas gritar No hablas con el cliente En su oficio Ay ¿Habrá alguna autocaravana Que me abran la puerta? No tiene pinta, ¿verdad? ¿Dormimos? Como para dormir al lado del escándalo ese ¿Sabes? Música Ah, recupero la energía No es hambre Es energía Yo voy donde quieras, eh A mí no me lo digas dos veces Yo contigo voy donde tú quieras Claro que sí Claro que sí Qué música, tío Me fascina esta música, tío La música indie me flipa El camino es mi hogar Dicen The road is my home ¿Cómo has acabado aquí? Has estado mucho tiempo en carretera ¿Has visto en la frontera? ¿Has visto en la frontera? El 1% llega a la frontera Las fosas Pero un momento ¿Qué clase de mundo es este, tío? Es una tiranía, ¿no? Es una dictadura Y todo el que intenta escapar de ella Las fosas ¿El Bella Ciao? El Bella Ciao ¿Antes la cante? Gracias No es malo No es malo Ok, ahora vamos a probarlo con la música Complicado, ¿eh? Me está drogando o algo Me está dando un chungo, ¿no? Ha sido desastroso ¡Puede eso antes de que me llegue a la puerta! Sí, sí, sí ¡Eso es lo mismo! ¡A ambos de ustedes han ido por la luz! ¿Me entienden? ¡Y no vuelvan! ¡Ever! ¡Ever! ¡Oh, hombre! ¡Eso fue genial! ¿En serio? ¡Te han hecho por mi culpa! No, no te llaman Yo iba a dejar de nuevo Pero, estoy desculpa por ti ¿Nos vamos juntos? ¿Triple? Vale, fallo No entiendo Gracias por entender Bueno, probablemente deberíamos empezar a pecar ¿Eh? Buena suerte ahí Oh, esto es para ti Para recordar este momento Ojo Revolution 96 Tío ¿Cómo he conseguido dinero? Autostop Antes hice autostop Y como me fui a abrir la puerta No sé si apareció alguien o qué Cada viaje en carretera es único 23% a Zoe, ¿eh? ¡Qué linda! Me está encantando este juego Blame it on the rain Me está encantando este juego, tío Me está encantando muchísimo Por ahora no se me ha hecho pesado en ningún momento, tío Hay juegos de ese estilo en el que empieza muy lento, ¿sabes? Así como si yo llamo Vale, pero lo voy a dejar aquí Hay juegos, tío, de este estilo Que empiezan muy lento, ¿vale? Luego van cogiendo fuelle y tal Pero incluso a medida de... A medio de la partida Hay diálogos O situaciones que son pesadas Largas Diálogos interminables Y la verdad que... Que sí Que profundizan mucho los personajes y tal Pero se hace muy denso, ¿no? En cambio este juego por ahora Los diálogos son rápidos Son amenos Valtajo Me encanta, tío Las conversaciones son bastante trascendentales Son muy naturales Muy reales Me está encantando, tío Espero que a vosotros también Si es así, dejad un like Seguid la serie, ¿vale? O sea, vedla cada día Para que... Yo que sé, tenga apoyo Y se recomiende Y todo eso, ¿vale? Nada, gracias por todo Y nos vemos en el siguiente vídeo Chaito